Pero también se registró otra falla en el metro, en redes sociales circuló un video en donde se vio como uno de los vagones viajaba con las puertas abiertas, salió de la estación Popotla con dirección hacia Tasqueña de la línea 2, esto representaba un gran peligro para los usuarios, aparentemente solo esas dos puertas no sirvieron, pero se cerraron súbitamente durante el recorrido. Gracias por ver el video